Amigos, esto es una verdadera celebración de Día de Muertos Como pueden ver allá, ya están arreglando todo Y esto es porque el día de hoy estamos llegando a Xcaret, muchachos El día de hoy empieza el Festival Vida y Muerte Este año el estado invitado es el estado de Yucatán Chequense, por acá ya tenemos todo el plan Ya tenemos nuestra acreditación Como ustedes sabrán, a mí me encanta la comida Y justamente en este momento voy llegando a una parte increíble Vean todos estos hoyos que tenemos por acá Aquí se prepara algo llamado pit Y ustedes dirán, oye, ¿y qué es el pit? Bueno, pit en maya significa hoyo ¿Conocen la cochinita pibil? Obviamente Pues bueno, la cochinita pibil significa pues que la comida la hacen abajo en este hoyo No sé si pueden observar que ahí se ven unas pequeñas brasas Sí, efectivamente aquí preparan unos tamales Ya que tienen esos tamales hechos, los ponen, los cubren con las brasas Y por el calor, pues obviamente la carne se goza Dicen que saben riquísimo Y la verdad es que me encantó llegar y ver esto Estoy súper emocionado porque sé que vamos a conocer muchas, muchas, muchas cosas más Mucha cultura, mucha comida, muchos lugares Así es que acompáñenme a este festival de vida y muerte Amigos es momento de probar lo más rico de la noche Ya salió el tamal de esos hoyos Así que es momento de probar este tamal Que ya estuvo sumergido bajo la tierra un par de horas Que ya se coció lentamente Me escucho como el de la ruta de la garnacha, ¿no? O sea, me hace daño que lo tenga aquí a mi lado Más bien estás aprendiendo cultura Sí, que se saborea y que lo sabores Y que no, 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 nada de eso Yo no hago videos de comida, sin embargo, de verdad se ve muy, muy rico Este tamal, ¿qué trae, señora? Este tiene frigorz pelón ¿Qué? Tiene este pollo Tiene este colet ¿Col? 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 Sí Ok, vamos a probarlo El tamaño es como de un iPhone más o menos Para que, para que vean qué tamalote es Vamos a pedirle a Leo que nos regale un poco de salsita Por favor, salséalo Ay, chiquito Ay, ay Eso Uff Vean nada más Ya está acá bien salseadito Ahora sí, muchachos Ha llegado la hora de probar Es, es un tamal gigante Quiero que lo vean Es del tamaño de mi cara Está muy caliente todavía Probablemente me queme y lo escupa Vean nada más Está calientísimo Garnacha Te puedes morir si te comes esto en este momento Sí, ya lo sé Arriesgaré mi vida para ustedes Está muy bueno Súper recomendado Vengan Ahorita en este momento Tomen un avión Vengan hasta acá Y prueban uno de estos Les va a encantar Amigos, bienvenidos al día 2 de este festival Vida y muerte Ayer pudimos saborear unos tamales riquísimos No sé si lo sepan Pero una de mis comidas favoritas Es la cochinita pibil Y el día de hoy Vamos a aprender a hacer Esa cochinita pibil Pero en un pit Exactamente En un hoyo abajo de la tierra Cubierta con bracitas Para que Quede bastante, bastante buena Esa cochinita pibil Vean nada más Ahí está Uy Ya salió esto De ese hoyito Por acá están preparando Unas tortitas Y la verdad es que La verdad es que ya muero de ganas Por probar Vean nada más Que rico se ve esto La próxima vez que vengan De verdad se los recomiendo Solamente vale 39 pesitos Esta tortita Que nos vamos a aventar En lo que me sirve mi tortita Quiero aprovechar Para enseñarles Estos pequeños kioscos Que hay en el parque Donde venden pues Prácticamente Como antojitos Venden churros Venden tortas De cochinita Que es como lo más típico Venden refresco Venden chocolatito Durante el festival Hay 5 centros de snack En los cuales puedes encontrar Todos estos antojitos Por acá tenemos Lo que le vas a echar A tu tortita A tus esquites O a lo que compres Pero sin más preámbulo Vamos a probar Esa tortita De cochinita Que me está pidiendo A gritos Que la mueran Ya nada más Esta tortita Uff Está lista Para que la devoremos Ahora sí Vamos a probar Esta tortita Limoncito Muero 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 Se está Mmm Súper recomendada Esta tortita Muchachos Vamos a seguir Dándola Allí en el festival Amigos Estamos terminando De presenciar Una obra de teatro Que se hizo En uno de los teatros De aquí de Xcaren La verdad Que lo que me encanta Este festival Es que no solamente Se enfoca En lo que hemos visto En la comida También hay muchísimas Muchísimas obras En cada uno de los teatros Cada hora Cada dos horas Hay presentaciones Hay degustaciones Hay grupos musicales Wow De verdad que este festival Me está encantando Esta semana de terror Esta semana de espanto Obviamente Todo lo que estamos viendo Está relacionado Con la cultura mexicana Con la cultura De la vida Y la muerte Cada obra Cada escena musical Va referida A historias de vida Hay historias de muerte Desgraciadamente Es la primera vez Que vengo Pero afortunadamente También es la primera Y sé que no va a ser La última Aparte chéquense Cuando vengan aquí A los teatros Pueden comprar Varios snacks Y así disfrutarán Mejor estas obras Amigos bienvenidos Amigos bienvenidos Al tercer día De este festival Sé que se va a poner Muy interesante Porque veo Muchos Muchos Pequeñines Por aquí Miren chéquense Por allá Hay mucho 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 Niño Y esto es porque La gente de Xcaret Aprovecha Para atraer A varias escuelas A que disfruten De esto Hay muchos niños De hecho estoy viendo uno Miren nada más Al garnacha Sintiéndose niño Muy bien Miren amigos De este lado La gente Ya se empieza A pintar Como panda Porque hoy es el día Internacional del panda Entonces mucha gente Aprovecha que Hay varios puntos Donde puedes llegar A agarrar un pincelito Pintarte Aventarte Y el picasso En tu cara Por eso que el día Hoy traigo esta playerita Vean nada más Está ad hoc Con el evento Como ven muchachos ¿Quieren que me pinte De panda yo también? Si Yo paso Yo paso Tengo que documentarlo Muchachos He encontrado A mi practicante Serás mi practicante Voy a practicar con ella Más bien Yo soy practicante Tú serás como mi lienzo Por así decirlo Ella es Ana Ella confía En mis bellas manos En mis bellos conocimientos De picasso Vamos a pintar a Ana Mejor Mejor Que lo dejan los profesionales Vean nada más Que chulada Acabo de hacer Muchachos Les gustó A ti te gustó Ana Que es lo importante Dame esos cinco Ellos no saben Vean esos diseños Chafas Vean Ana es como si Trajera una playera De diseñador Es un diseño Único Y la verdad Es que a mi me encantó Ya nada más Algo innovador Diferente Si no les gustó No me dedico a maquillar Me dedico a hacer videos Amigos Acabo de presenciar Un show Increíble De verdad De verdad A mi lo que más me encanta De venir a este parque Son las atracciones Mayas Son los shows Son las danzas Y acabamos de vivir una Que de verdad Está increíble 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 De verdad De verdad Me encantó Desafortunadamente muchachos Todo lo que empieza Tiene que terminar Las personas que se estén preguntando Oye Serge Si quiero ir a este festival ¿Qué debo de hacer? Tienes que consultar En la página de Xcaret Las fechas En esta ocasión El festival se realizó El 30, el 31 El primero Y el 2 de noviembre Miren Estamos pasando por otro show Que se está haciendo Por allá atrás Porque como les repito Hay muchísimos Muchísimos shows Cada media hora Hay diferentes shows En diferentes escenarios Desafortunadamente En este video No les puedo enseñar todo Me tardaría Tres días En que vieran todo Y es por eso Que quiero recomendarles De verdad Que vengan para acá Que se vengan a dar su vuelta Que mejor que venerar Y festejar A las personas Que no están con nosotros Que viendo nuestras raíces Pero sobre todo Aprendiendo de nuestra cultura Pero bueno muchachos Espero que les haya gustado Este video Espero haber transmitido Lo mejor de este festival En unos minutos No olviden darle like A este video Comenten aquí abajito Si ya conocen este festival Si han venido ¿Qué les pareció? Si aún no me sigues En redes sociales Te voy a pedir que vayas Que me sigas Que actives las notificaciones Para que estemos en contacto Tú y yo Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Activa la campanita Para que te lleguen los videos A tu correo Y a tu celular Si yo me voy a ir No sé antes Recordarles Que esta vida O inclusive La muerte Con una sonrisa Es muchísimo más sabrosa Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!